La gobernadora en el marco del acuerdo social nos insiste en trabajar en conjunto, más allá que es un poco la idea de todo el equipo de trabajo. Y en este caso en particular, la ministra Paola Bebecián, la ministra de Desarrollo Social, venimos haciendo este abordaje integral en todas las localidades de la provincia. Venir desde el área de niñez, mujer, abordaje territorial, economía social, juventud, deporte, venimos a trabajar todos los programas que ya tiene disponible el 28 de noviembre a través de cada una de las áreas, venir a verlo con los equipos de cada localidad, en este caso del Intendente Hugo Garay, cómo desarrollar mejor cada uno de los programas, cómo han funcionado los programas y en el caso específico de lo que tiene que ver con deporte, nosotros tenemos un convenio en el cual era un fortalecimiento para las escuelas municipales, que era material deportivo, y algunas instituciones promocionadas por el municipio. Y bueno, el día viernes vamos a estar viendo el material que se ha adquirido con esto y empezamos a trabajar con el nuevo convenio para seguir trabajando en conjunto, organizando eventos como han sido los Juegos Provinciales, la participación de los diferentes deportistas del 28 de noviembre en los Juegos Evita, Epá, de Araucanía, y ver también cuáles son las necesidades o las organizaciones de eventos que tienen durante el año. Nosotros tenemos una agenda variada, estuvo un grupo trabajando en los antiguos Perito Moreno la semana anterior, hoy nos toca la cuenca, creo que próximamente vamos a estar en lo que es la parte de Pico Truncado, Colobo El Caique y Las Ceras. Así que la idea es recorrer toda la provincia, ir haciendo esto de promover las herramientas que tiene el Ministerio, es trabajar en conjunto y fundamentalmente lo que nos transmite la Ministro, esto de que los programas sean adaptables a la necesidad de cada localidad, que no venga con un programa enlatado y que, digamos, no sea ejecutable. La idea es que cada uno pueda desarrollar lo mejor para su localidad, por eso hemos trabajado en conjunto con cada una de ellas para generar su propio proyecto.